¿Cuál es su comando? ¿Qué me ordena? Sí, abastecedor. ¿Hola? Constructora. Constructora. Leñadora. ¿Cuál es su comando? Lo haré. ¿Qué me ordena? Abastecedor. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Preparado. Sí. ¿Cuál es su comando? Sí, correcto. Lo haré. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Qué? ¿Cuál es su comando? Preparado. Sí, sí. Sí. Correcto. Lo haré. Preparado. Sí. Lo haré. Sí. 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 Preparado. Correcto. That will just give me more building to tear down. ¡A la tarde! ¿Cuál es su correcto? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí. Preparada. Recolectora. Sí. Correcto. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Preparada. Sí. Correcto. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Correcto. ¿Cuál es su comando? Constructora. Leñadora. Sí. Constructor. Leñador. Sí. Lo haré. Sí. Lo haré. Sí. Al ataque, sí. Correcto. Lo haré. Sí. Sí. Lo haré. Sí. Preparado Lo haré ¿Sí? Sí Preparado Voy a hacerlo Sí Sí ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? ¡Al ataque! ¡Correcto! Preparado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¿Cuál es su comando? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡A la tarde! ¡Sí! ¡Que mejor voy a hacerlo! ¡Sí! 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 ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Al ataque! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Cuál es su comando? ¡No! 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 ¡Voy a hacerlo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Preparado! ¡Lo haré! ¿Sí? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!